Me encanta. Bueno, vamos al paso a paso. No podemos esperar. Paso a paso. Acá tenemos el reloj en crudo. Lo primero que vamos a hacer, esto no necesita que elijemos ni nada el láser, por suerte, como la máquina va quemando, entonces no hay que darle lijadita. Pero sí le vamos a dar una o dos manos de blanco con rodillo bien cargadito. Pinto con rodillo porque es mucho más fácil y se hace mucho más rápido. No apreten mucho, así no se manchan los costaditos que tienen marrón. Pueden también, para que les quede prolijito, darle una manito del otro lado, siempre. Y pueden usar cualquier base acrílica. Blanca, pueden usar acrílico, la choppaint, que ahora está de moda también. Ahora vamos al segundo paso. Primero le vamos a dar una lijadita con una lija finita, 360, si tienen, para que quede bien lisita la base y podamos pintar arriba más fácil. Y ahora vamos a pintar. Lo que utilicé, que es como novedoso, son estas toallitas húmedas, las que usan para bebé, para limpiarlos, que es el secretito que le dije a Arminia. Está muy bueno porque miren cómo van a poder hacer todo un esfumado, al ya estar húmedas, vamos a ir pintando, entonces no se nos seca, vamos poniendo, yo usé ocre y para combinarlo, siena natural. Entonces vamos esfumando y van poniendo los dos tonos, vamos girando la toallita, con la misma agua que tiene, se van integrando los colores. Ahora el paso siguiente es preparar con pasta de modelar y un acrílico, vamos a colorearla, que es muy fácil, para hacer el stencil de hojitas que elegí para esta ocasión. Le ponen el color que ustedes quieran, ¿no es cierto?, para colorearla. Tienen que tener en cuenta que una vez que seca, se oscurece un poquitito. Ahora vamos a empezar a hacer el stencil, limpio un poquito la espátula. Lo tienen que tener firme para que no se les mueva, porque si se levanta se puede correr la pasta de modelar. Entonces agarran un poquitito así, como si fuera una palita, levantan y van poniendo. Ahora vamos a pasar a barnizarlo. En este caso usé un barniz y diluyente, que tiene un poquito más de cuerpo, porque el paso siguiente va a ir con óleo y entonces tenemos que tener un barniz que nos permita que resbale. Así que bueno, como hicimos antes con la mano de blanco, vamos barnizando todo con el rodillito. Una vez que pasaron el barniz, esperen que seque bien, bien sequito, para pasar al paso del óleo. Vamos a realizar todos los esfumados con este óleo, tierra de siena tostado, que es tirando a rojizo, que a mí me gusta. Y bueno, lo van a ir poniendo poquita cantidad y lo que tiene de lindo es que lo van a ir esfumando con los dedos también. Hay mucho, hay mucho. Entren al Facebook rápidamente todos tus datos. Bueno, el Facebook La Comarca Verónica García, ahí me pueden encontrar y bueno, ahí subo los seminarios que hago en mi taller en Capital, así que bueno, las espero para que tomen clases. Y además también todos los productos, porque no solo tiene esto, tiene una cantidad de cosas hermosas. Se marca láser con todas las cosas de mi esposo. Una belleza. Una belleza. Una belleza. La hora de acá es cosas más lindas. Gracias por venir. Gracias. Me encantó. Gracias a ser mi abogado. No, por favor, gracias. Seguimos.